Contacto Latino, la biografía musical de la radiodifusión para el mundo. Conocer a nuestros artistas nos une más a su música. Hoy compartiremos sus vivencias resumidas en estos minutos dedicados a uno de ellos. De Puerto Rico, Salsa Kings. ¡Eh, Salsa Kings! Salsa Kings es un grupo de pop latino juvenil creado en Puerto Rico en el año 1993, compuesto por tres jóvenes. Los miembros originales fueron Omar Rodríguez, Esteban Tochiqui y Ángel Joved. Creado a la imagen y semejanza de los grupos de jóvenes anglosajores corales de pop, tan en ajo en estos momentos como Taquetat, la música del grupo fusionaba Salsa y pop con merengue, vallenato y otros ritmos latinos, llegando más tarde a atreverse incluso con toques flamencos. Todo ello acompañado de unas coreografías trabajadas que daban a sus conciertos un sello personal. En el año 1994, el grupo alcanzó el éxito inmediato en el mercado juvenil latino con la canción La magia de tus 15 años, del álbum Salsa Kings, editado en 1994. Este tema, junto a los también exitosos siempre, Dime que sí y Oye Niña, llevaron al grupo a una frenética exitosa y agotadora gira. Este álbum fue disco de oro y platino en gran parte de Latinoamérica, teniendo también muy buena aceptación en el mercado latino de Estados Unidos. Por aquel entonces, Salsa Kings tenía un grito de guerra, ¡Eeeh, Salsa Kings! Que sonaba atronador en conciertos repletos de jóvenes fans. Dado el éxito y mientras graban y trabajaban nuevo material, se editó Salsa Kings edición especial, una edición del lujo del anterior trabajo. En 1997, a este siguió Jógeres, sin embargo, este álbum no tuvo el éxito arrollador del primero, lo que fue una de las causas que Ángelo abandonara la banda ese mismo año, apostando por una carrera individual. La marcha de Ángelo en 1997 para dedicarse a su carrera en solitario, hizo que fuera sustituido por Lance Herrera. Una primera separación del grupo fue sustituido por Johnny Colón. En 1998, recompuesto el grupo con Lance Herrera, publicaron en Nadie nos va a detener, del que el tema Déjame un beso, volvió a colocar al grupo en las pistas del baile del mundo latino juvenil. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, un beso grande, un beso inmenso. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, un beso grande, un beso inmenso, que sostenga que sea mi alimento. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes, para no morir de celos, para esperar tu regreso. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para olvidar que mañana, comienza el fin de semana. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para llenar el silencio, y seca cuando te vas, porque contigo se van mis sueños. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, que hará de todo el dolor, que se apodera de mí, hasta el lunes. En 1999, Salsa Kings lanzó un doble álbum, titulado Serie Millennium 21, que contenía las canciones más representativas del grupo, y que resultó un a modo de despedida del mismo. Tras este álbum, el grupo se separó, y cada uno de sus miembros se dedicó a desarrollar su carrera en solitario. Después de un intento de reunificación con Ángelo, que le llevó a hacer una mini gira juntos, y que no fructificó. En el año 2007, Omar y Esteban, con un nuevo tercer miembro, Yomar Yonmi, Colón lanzaron un nuevo trabajo llamado, Baila conmigo. Este álbum combinaba revisiones de algunas canciones de sus anteriores álbumes, como Quiero Robarte un Beso, con nuevos temas, pero el álbum no tuvo continuidad, y tras la gira, el grupo volvió a separarse. El grupo, a lo largo de su carrera, ha sido merecedor de premios como, los premios Tiplo, La Orquídea de Oro de Venezuela, La Llave de la Ciudad de Miami, dos discos de platino, y tres de oro. Salsa Kik, un grupo de jóvenes salseros, que han demostrado, que cuando se quiere, se puede. Ejemplo de juventud, para el mundo. Desde nuestro programa, Contacto Latino, la biografía musical, de la radio difusión para el mundo, expresamos un viva, a la juventud, de todas las geografías, de nuestra tierra, para que construyan, un mundo mejor. Contacto, Platino, la biografía musical, de la radio difusión, para el mundo. Señoras y señores, queremos informar, que hemos llegado al final, del espacio de hoy. Este programa, como todos los demás, ha sido diseñado, con todo el amor, de nuestro corazón, pensando en ustedes. Contacto, Platino, la biografía musical, de la radio difusión, para el mundo, es una producción y locución, de Carlos Ozunda. El musicógrafo, con certificado, de locutor, número 32756, de la Universidad Central, de Venezuela. Hoy, le presentamos, una breve reseña, histórica, de una gran agrupación, como lo es, Salsa Kit. Contacto, Latino, la biografía musical, de la radio difusión, para el mundo. Salsa Kit, a cada momento. Salsa Kit, a cada momento.